La situación es la concentración de residuos, basura en el espejo de agua y nosotros lo quisimos representar como un todo porque creemos que hay una relación causa-efecto pero se vuelve como un círculo. Entonces pusimos la contaminación pero finalmente toda esa contaminación la creamos nosotros mismos al seguir produciendo y al seguir con nuestro día a día. Entonces realmente es una problemática que vemos como circular también por eso pusimos como el mundo por toda la contaminación que se crea no solo en las aguas y pues ya, básicamente es eso.